La neumonía es una de las infecciones de vías respiratorias, ¿no? De los pulmones más frecuentes que hay en el país. Un cuadro bastante típico el que está presentando, ¿no? El paciente. Entonces, esto aquí hay que preguntarnos, ¿no? Primero, para sacar la primera enseñanza, ¿no? ¿Cuándo podemos sospechar de que estamos frente a una neumonía, a un cuadro infeccioso de vías respiratorias? Entonces, como podemos ver o hemos escuchado, ¿no? Primero es la presencia de tos. Una tos que inicialmente sí puede ser algo leve, seca, pero que con el pasar de los días va evolucionando, o sea, va empeorando. Comienza a tener ya ser más exigente, comienzas a tener espectoración, puede ser así medio amarillenta, verdosa. Otro síntoma común que Justo también menciona es la falta de aire. El término técnico es tisnea. Entonces, esta falta de aire puede inicialmente ser algo leve. Vídeo completo en YouTube. Medicina traducida. También nos encuentras en Spotify y Apple Podcast.